¿Qué mundo fue y será una porquería? Ya lo sé En el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados Contentos y amargados, valores y dobles Pero que el siglo XX es un despliegue De maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos revolcados en un merengue Y en el mismo lodo, todos manoseados Hoy resulta que es lo mismo Ser derecho que traidón Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor Lo mismo burro que un gran profesor No hay abrazados, ni escalafón Los inmorales nos han igualado Si uno vive en la impostura Y otro roba en su ambición Da lo mismo que se cura Colchonero, rey de basto O cara de una polizón Que falta de respeto Que atropello a la razón Cualquiera es un señor Cualquiera es un ladrón Mezclo con extravisqui Vago un bosco y la minón Don Chicho y Napoleón Carnera y San Martín Igual que en la vidriera El respeto está Entre los campalaches Se ha mezclado la vida Y herida por un sable sin remanche Ve llorar la vida Junto a un calefón Siglo XX, campalache Problemático y febril El que no llora no mama Y el que no afana es un gil Dale nomás Dale que vas Callale, no, no, no Vamos a encontrar No pienses más Séntate a un lado Que a nadie importa Si naciste honrado Es lo mismo el que la cura Noche y día como un buey Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Que el que vive de los otros Que el que mata Que el que cura O está fuera de la ley Noche y día como un buey Noche y día como un buey Engane un combo Se acabaterando Se acaba allí como un buey Que el que mata Que la puerta